Hola, buenas noches gente. Aquí venimos con el reto número 10. Antes de empezar el reto, voy a saludar a dos personas que me dijeron por comentarios de youtube. La primera persona llegue a Serving 747. Repito, S-E-R-W-I-N 747. Te mando un saludo desde aquí. Y después, pues a una chica que se... que su canal llegue. O sea, llegue... sí, que lo dije bien. Y aquí os mando a los dos un beso muy fuerte y un abrazo y tal. Y nada, vamos a... o sea, antes de hacer el reto, este reto va a ser dedicado a mis seguidores del twitter y del youtube, ¿vale? Que os quiero un montón. Y aquí os voy a enseñar la sorpresa del reto. Aquí andamos. Eh... un pimento abandoncero. Eh... así, pues que llegue... de los más... El segundo más picante. De los dos segundos más picantes del mundo. ¿Del mundo? Ostias. Y tal, eh... ya dije y tal que va a... o sea, este reto va a ser de los más fuertes que he hecho hasta ahora. Y nada, pues vamos... pues me va a acompañar mi amigo David. Aquí está. Este reto número yo. Vamos a... a partidos. Esta entrevista. Vamos a... a partidos. maison situations. Para ti... este. Para mi este. Venga. Vamos a mirar si estamos engolados. Sí, sí. Vamos a quitar bien el tapón, porque entre que quitas el tapón ya son muchos segundos de vida, ¿a qué pierdes? Tengo los dos tragos y te lo paso, ¿vale? Vale. A ver, es como en otro vídeo, ¿eh? ¿Cómo te atras? Si pica fuerte, pues un poco al sol. Vale, pero una pregunta, ¿y las pepitas qué es lo que más pica, no? Pepe. O pica también mucho, también. Los dos elementos pican bastante... Creo que se ve por un cuerpo. Y hay que ir tragando. ¿Venga? ¿Y tal? ¿Tres? ¿No? Dos. Uno y medio. Uno y medio. Uno menos cuarto. Uno menos cuarto. Uno. Uno. Uff. ¿Y tal? Estoy un poco nervioso porque... Pica, pica. Pica la de su madre. Oye, ahí, ¿ves? Que me entran los dedos. Me entero, me entero. Me entero, ¿eh? Ya. Ay, qué joder. ¿Qué? Rápido, 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 rápido. Rápido, 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 rápido. Mantén el agua en la boca, que así pica menos. ¿Vas a comer ese cacho también? Un cacho pequeño, o sea, si puedo todo, pero si no, un cacho. ¡Hostia, cómo pico! Es mejor comérselo todo, ¿eh? De un bocado. Es recomendable. ¡Hostia, cómo! ¡Pues yo tengo aquí! Pues, pues como el pecho es cargado, aquí, pues un picor impresionante y toda la boca me huele un montón. Se esquema. ¿Puedes asegurar que pica? Sí, pica, pues de uno al diez. Pues un diez. ¡Infinito, chaval! Esto es todo por los seguidores de YouTube. Sí, esto, este seto que lo hice por vosotros, por los del Twitter y por los de YouTube. Estoy sucediendo por vosotros. ¡Puah! 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 Te recomiendo beber leche. Pero por si sabes, pillo leche, para todos... O yogur. O yogur, que tal vez... Para los retos picantes... Mira aquel de ayer... Mira aquel de ayer... Sí, sí. El de hoy superó el del tabasco... Y el de la canela. El de la canela y el de milagres más amiguales. ¡Wah! Cómo me duele el pecho. Y lo repetimos, es el segundo más picante del mundo, ¿eh? Sí. El segundo picante del mundo. Si lo... La segunda guindilla más picante del mundo, ¿eh? Si lo hacéis... Veréis que es verdad. Veréis que es verdad, que pija... Pero mucho, mucho. Que te cagas, vamos, ¿eh? Que te cagas, vamos, ¿eh? Bueno, ya. Cuidado, callado. Se tiene que despedir del del vídeo. Qué malos labios, chaval. Sí. Ah. Pues una cosa. Pues quema los labios y... Y la lengua. A mí me... La lengua sobre todo, chaval. Y los labios también. Sí. La garganta aquí en el pecho, chaval. Sí. Aquí tengo como si... Como si... Me daban... Una patada. Igual. Amartillazo. Eso. Bueno. Hasta aquí el vídeo. Y tal. Eh... Que... Espero que os haya gustado este vídeo. Eh... Si os gusta este vídeo, darle... A... A like. Suscribirse. Y... Y compartirlo. Y... Y comentar. Y si queréis compartirlo, pues... Lo podéis hacer. Y... Y... Una cosa antes. Eh... Aquí mando otro saludo más. Eh... A... A... A Servin747. Y a... Reamon Gil. ¿Vale? Que... Que... Y a todos mis seguidores del Twitter y del Youtube. Y que... Os quiero comentar una cosa. Que... Que mañana voy a hacer la crítica número 4. Y el viernes... Eh... Estoy pensando en... Pues en hacer... No se puede decir de quién es la crítica, ¿no? No. Eh... Eh... La crítica... Ya no... Dinos un cantante. ¿Es futbolista? ¿Es cantante? No. Pues ya es un entrenador de fútbol. Ah. De segunda división. Eh... Y después... El viernes... Pues a... A lo mejor haré el tag número 2. Diez cosas sobre mí. Que... Que me va a acompañar... Si quieres... ¿Sabes? Y tal. Y pronto mejoraremos el canal. Y tal. Pronto... Mejore... Mejore... O... Mejore. Ya no puedo ni... Abrar. A ver si... A ver. Aquí el segundo cámara. Lo va a editar el vídeo. Con todo su esfuerzo. Vamos a editar los vídeos. Vamos a poner cabeceras. Mejorar un poco el canal. Para la navegación. Crear listas de reproducción. Y etc. Y... El consejo que me dio... Hay que... Reemergir... Lo voy... Lo siento tío. Es que... 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 Es de mi padre. Ya verás la ronga que me va a echar. Bueno... Hasta aquí el vídeo. Y claro. Bueno... Pronto... Vendrán más avances. Y más vídeos. Pues... Pues mañana ya nos vemos. Con la crítica número 4. Y aquí. Mando un besazo. A los... Seguidores. En Twitter. Y en YouTube. Hasta mañana.